Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Todos los días parecen iguales si vas a mil por hora. Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo y Anabella Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas. Y dan testimonio del evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo y en el programa de hoy estaremos hablando con Alejandro Valeriano Seco, de provincia de Buenos Aires, Argentina. Quien es administrador de la página de Facebook Hora de Catequesis. Página que actualmente cuenta con más de 300 mil miembros activos. Además es padre de cuatro varones, catequista desde hace 37 años. Atiende con su esposa la capilla El Salvador desde hace cinco años. Un Alto en el Camino, diálogos para crecer en la fe. Alejandro, bienvenido a este programa. Bienvenido, gracias. Bueno Alejandro, vamos a hablar un poco acerca de esta página de Facebook. Es un recurso maravilloso que tú administras. Vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de entrar en ese tema, queremos conocerte a vos. Contanos acerca de tu vida, cómo es tu familia, cómo es la vida con tus chicos, cómo fuiste vos de chico, todas esas cosas que queremos saber. Estoy casado hace 27 años, este año. Tengo cuatro varones, el más grande tiene 26. Está estudiando en la universidad, está estudiando meteorología. El segundo está también en la universidad, tiene 22, cumple ahora el jueves y quiere estudiar psicología. El tercero viene con la gracia de Dios y tiene síndrome de Down, tiene 16 años y maravilloso 16 años que nos da toda la gracia que necesitamos para fortalecernos y seguir adelante. Y el más chiquitito, que tiene 15, está en el secundario. Mi infancia fue buena, vivía en otra ciudad, no a donde vivo ahora. Tuvo buenos padres, mi madre murió cuando yo tenía 18 años y fue uno de los fundamentos de su muerte para que yo volviera a la iglesia católica. Como siempre digo y recuerdo el Cristo roto, Jesús tiene dos manos. La mano derecha, amable, cordial, misericordiosa y la izquierda que es un poco más trabajosa y a veces te sacude y a mí me sacudió. Yo hice la catequesis como a todos los niños y a los 10 años tomé la comunión y como decía un viejo sacerdote de mi parroquia, fuimos cristianos cohete. Tomamos la comunión y volamos. Cuando estuvo enferma e internada, volvía a rezar y rezar mucho por ella para que Dios le dé una buena muerte, que no sufriera. Y entonces iba y me hacía las 25 cuadras que estaban desde el lugar donde estaba internado en esa clínica hasta la catedral de Loma de Sabora, que tampoco es el lugar donde yo vivía, porque tenía que ir en tren hasta ese lugar, hasta la clínica tenía que ir en tren y después se caminaba a las 25 cuadras y iba a rezarle ahí, que era la iglesia que yo conocía, que tenía de referencia del lugar ahí donde estaba mi mamá. Y rezaba por ella. A los tres meses se muere y mi papá tiene la idea de que, bueno, que yo mi cabeza descanse, porque yo la estuve con mi hermana, pero mi hermana estaba con su nenito recién nacido, así que no la podía cuidar a mi mamá, somos dos hijos nada más, dos hermanos nada más. Entonces la cuidaba yo. Mi papá tiene la idea de mandarme con mi tía, que se va a ir a la costa, a la playa, por sus vacaciones, y ahí voy. A los dos días de ir a la costa con mi tía, que yo no tenía mucha relación, a pesar de ser mi madrina, hacía más de 10 años que no la veía. Entonces recorriendo el pueblito donde fuimos, que se llama Claro Mencó, encuentro una iglesia y entro. Bueno, como todos los pueblos, la iglesia está frente a una plaza, estaban rezando al Padre Nuestro. Como te dije antes, yo hacía ya más de 10 años que no iba, casi 8 o 9 años que no iba a misa. O sea, no recordaba que se tomaban las manos, no recordaba el saludo de la paz. Y como llegó el momento del Padre Nuestro, que se han tomado las manos, después el saludo de la paz y todo, yo lo que quería era que terminaran la misa y yo poder rezarla a mi mamá tranquilo, ¿no? Sin tener la conciencia de que Dios en ese momento me estaba tocando el corazón y que después de ahí no iba a abandonarlo nunca más. Le rezo a Dios, la capilla de la Estela Maris. Y cuando salgo de la capilla, miro enfrente de la plaza y lo primero que veo es la estatua a la madre. Fue una estatua de una mujer con el bebé que era la representación de la madre. Y entonces eso me hizo ver que Dios me había escuchado. Y es lo que siento, Dios me escuchó de todo el rezo que yo había hecho durante los tres meses, de esas 25 cuadras que yo me caminaba para la catedral, de volver a casa. Y esta vez en ese lugar que yo no conocía, que no volví nunca más tampoco, poder saber que Dios me había escuchado y que mamá ya estaba en el cielo. O sea, de esto hace 42 años. Eso fue en enero. En octubre, yo, acá en Argentina tenemos, en Buenos Aires propiamente he dicho, la caminata a la basílica de nuestra patrona nacional, que es la Virgen de Luján. Y entonces fui por primera vez a esa caminata. Y en la caminata me encuentro, que yo fui con gente desconocida, con unos amigos del barrio que venían con la parroquia de mi ciudad. Y entonces me engancho con ellos. Me sumo a ellos y llego con ellos a la basílica de Luján. Tan contento quedé que después, a las siguientes semanas, ya empecé a ir a la parroquia. La parroquia donde yo vivía antes se llama Cristo Rey. Eso fue en octubre. Para marzo yo me anoto para hacer la confirmación, porque no tenía confirmación. Iba a hacer confirmación de adultos. Y terminada la confirmación, yo estaba entusiasmado con muchas cosas. En la parroquia. Y iba mucho todos los domingos y participaba los sábados. No encontraba un lugar donde estar, porque había varios grupos. Estaban los Escabos, estaba la Ciudad Católica. Había grupos juveniles. Yo ya tenía 20 años. 21. Y entonces, lo que hago es armarme mi propio grupo. Y hago un grupo de teatro. Son con motivo de Pascua o con motivo de Navidad. Pero con la realidad actual. Para no tener que buscar disfraz ni nada de eso. Juntaba a los chicos de los distintos grupos. Que también estaban, o sea, siempre está la particularidad en las parroquias. De que, la pertenencia, ¿no? Yo soy de tal grupo, yo soy de tal otro. Y no nos juntamos. Y bueno, el grupo de teatro lo que hizo fue juntarlos. Y trabajé con el grupo de teatro cuatro años. Cuatro años hicimos como ocho o diez obras de teatro. Con distintos chicos que fueron cambiando de elenco. Entonces, ese fue mi comienzo, digamos, en la parroquia. Cuando termino mi segundo año, que ya me confirmo, el sacerdote, que era el único que daba catequesis para jóvenes y adultos, necesitaba un catequista para los domingos. Porque había gente que trabajaba y no podía. Entonces, nos pide a dos chicas que también se confirmaban. Y a mí, si podemos ser los catequistas. De ahí comienza la idea de por qué después formó hora de catequesis. Nos dijo, bueno, ustedes van a tener un grupo. Ya estaba la gente, que eran cinco muchachos, cinco jóvenes, que venían a la parroquia, que no tenían ni comunión ni confirmación. Pero no nos dio material. Nos dijo, denle lo que yo les di. O sea, las pocas hojas que pudimos copiar durante esos dos años, teníamos que darle nosotros al catecúmeno que teníamos. Y, bueno, de repente, no pasaron ni seis meses y ya me quedé solo, porque las chicas, una se fue a un grupo y la otra se fue a otro grupo. Y entonces me quedé solo ahí, tratando de buscar el material, tratando de formarme, porque tampoco estaba formado. Y tuve que ir a retiros por mi cuenta, o sea, porque conocía a tal persona, porque conocía a la otra, que hizo una jornada de colores, de jóvenes. De ahí traje mucho material, que después lo compartí con los jatecúmenos. Y después también fuimos a otro ejercicio de, acá llamamos de Mesa de San Ignacio, de cura brochero, que es parecido al de San Ignacio. Entonces también, entonces fuimos formándonos así, me llamó la vocación, también estuve un año y medio cantando, intentando de ver si tenía vocación o no sacerdotal. Después ya no, esa vez que estoy casada de todo, o sea, Dios me eligió para otra cosa. Y después de seguir con otro grupo más de catequesis, un segundo grupo, pero ya intenté formarme mejor. Entonces a parroquia, donde veníamos yo, no siendo, se fue lo que es acá el seminario catequístico. La diócesis tiene un seminario catequístico, que dura tres años, y luego el obispo te da el mandato catequístico. Pero yo quería algo más, porque lo daban en mi parroquia. Si no tenés que ir a Loma de Zamora, donde yo iba a ver, a rezar por mi mamá, a la catedral donde yo iba a rezar por mi mamá, a una cuadra estaba el centro del seminario catequístico. Y como trabajaba, y los sábados no quería ir al seminario catequístico de mi parroquia, y aparte quería tener la experiencia de otra gente. Entonces decidí anotarme en el seminario catequístico de Loma de Zamora a una cuadra de la catedral donde yo iba a rezar. Ahí me anoté, eran martes y viernes, dos horas cada día, y ahí encuentro a quién. A quién después iba a ser mi esposa, que vivía en Loma de Zamora, y que también ella estaba recién empezando su catequesis, y ahí nos conocimos durante el primer año, y el segundo año nos pusimos de novio. Al tercero recibo el mandato, pero no por parte de mi parroquia, listo rey, sino por parte de la parroquia de ella, porque ya cuando nos pusimos de novio vine a trabajar a la parroquia de ella, que es en Banfield, y la parroquia se llama Nuestra Señora de Itatí. Nuestra Señora de Itatí es una vocación de la Virgen Argentina, propiamente de Corrientes, provincia de Corrientes, donde se hizo el milagro. Comencé con ella, con catequesis, no de jóvenes, sino de niños. Y después, eso fue en el 92, en el 95 nos casamos, y en el 95 yo empecé con la catequesis de adultos. Comencé con la catequesis de adultos, dando catequesis de adultos, hasta hace dos años. ¡Guau! Muchísimo tiempo dando catequesis de adultos. Sí. Déjame hacerte una pregunta, Alejandro. Porque de repente las personas pueden decir, a veces la vida en las parroquias es limitado, el material que puede haber, en tu caso fue así como cuando comenzaste, pero tú particularmente sentís ese llamado a seguirte formando, a seguir estudiando, a seguir buscando información. ¿Qué te lleva, qué te empuja a vos a decir, necesito formarme, necesito conocer más, necesito esto de la religión, esto es lo mío? Bueno, hiciste tu discernimiento para vocación sacerdotal, te decís, no iba por ahí el camino, pero seguís con esa hambre, con esa hambre insaciable por conocer y formarte. ¿De dónde nace eso? Creo que, o sea, como siempre digo, todo viene de la educación de uno, de la educación que uno tiene, de cómo lo formaron los padres. mi mamá rezaba cuando yo era chico, me decía la comida, y eso fue mamándose, o sea, fue, pues estando siempre, fui católico, no, o sea, he conocido amigos y me han llevado a iglesias evangélicas y todo, pero me quedé con lo católico, no me absorbieron. Creo que es eso, o sea, mi mamá me enseñó primero a conocer a Dios, ¿sí? Después los santos, la Virgen, y eso me quedó penetrado, ¿no? La historia de San Francisco, la historia de la Virgen María, y ella en sus últimos años, en el último año, también, iba mucho, rezaba mucho, venía fuera de casa cuando trabajaba ella también, iba con mi hermana a visitar a la Virgen de Lourdes en otra ciudad, ¿no? Y pedía mucho, y entonces eso fue quedando, quedando y mamando, es decir, bueno, por ahí yo no le he dado importancia, ¿viste? porque todavía no estaba metido adentro de la iglesia, pero después sí, cuidando importancia, cuidando carácter, ya me dio carácter eso para decir, bueno, este es lo mío, o sea, uno que nace católico y debe morir católico, porque ya te bautizaron y vos te metieron eso adentro, y eso adentro tiene que ir creciendo, ¿no? lo veía yo cuando daba la catequese de la catequese que no tenía nada de material y quería que lo que le daba yo era lo que yo vivía, lo que yo sentía por Dios, lo que yo sentía cuando fui al retiro, lo que yo sentía cuando fui a los ejercicios espirituales, eso le daba, y yo como veía que también me necesitaba de eso, ahora a veces me cuesta porque no puedo ir a un retiro, porque no puedo hacer tanto que no voy a un retiro, hace tanto que no puedo ir a un ejercicio espiritual, pero trato de leer, de coso, de formarme, tuvimos también que me pareció maravilloso un tiempo con un sacerdote muy joven, recién recibido, que fue para mí el que me me dio ese empuje esa formación como una especie de catequesis perseverancia, ¿no? Después de dos años antes de empezar el seminario, que por eso después también empecé el seminario, y íbamos cinco personas a la catequesis de él, y nos daba los documentos, nos habló de Medellín, nos habló de Puebla, nos habló de Vaticano II, entonces uno abrió los ojos, nos habló acá de, bueno, acá tenemos el santo de la Rioja, ahora, Monseñor Anzheleli, ¿no? Muerto por la dictadura de acá de Argentina, y las frases que Anzheleli nos dejaba, ¿no? Por tener un oído al Evangelio y el otro oído al pueblo, ¿no? Entonces, cosas así que van tan diformándote, la otra parte, los sacerdotes que estuvo conmigo acompañándome al discernimiento vocacional, que decía, bueno, leete la vida de los santos, trata de imitarlos, ¿no? Y me quedó mucho lo de San Ignacio, y San Ignacio no podía hacer muchas aventuras, que uno, uno como varón quiere un montón de aventuras, y que ser el héroe, y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ver que uno puede ser santo sin tanta cosa, ¿no? Entonces, eso también ayudó y a que vos, el hecho de ser buena persona ya te es diferente, ¿no? Que Dios te va poniendo esos granitos y esas experiencias y esas vivencias de los demás. Así, vimos a Maximiliano Colbert, ¿no? El sacrificio que hizo él, ¿no? Y muchos, muchos más, o sea, que fuimos viendo, fuimos un año con este sacerdote jovencito, yo en la catequesis de perseverancia, te digo, ya éramos cinco personas nada más, íbamos los martes a la noche y nada más, pero eso nos quedó, nos marcó. una de las chicas hizo monjas, se fue al África, todo, el otro es ahora dirigente de la acción católica a nivel nacional. Increíble, los frutos. Éramos cinco locos, pero hubo cinco locos que iban a darle mucho fruto. Entonces, es eso, eso, o sea, cómo te llena la experiencia de Dios, ¿no? y ahora me caigo cuando yo hacía los ejercicios, cuando hacía los retiros, escuchaba a los demás, ¿no? Digo, tuve esa experiencia de Dios de verlo en una velita, Dios me habló al oído cuando yo estaba durmiendo, qué sé yo, ¿viste? Y yo me ponía entre mal y sorprendido porque digo, a mí no me pasa eso, pero Dios me puso otra cosa, ¿viste? Y tuve, y así un montón de experiencias. Y el último, el último día, te cuento, el último día que me volvía de las vacaciones esas que murió mamá, me pongo a caminar en la playa, camino en la playa y estaba perdido ya. Y la playa tenía más sola salida, cuando gané en las camionetas porque era, había un camionato de pesca y creo que caminé más de ocho horas por la playa. Y mamá ya no estaba, mi hermana tenía su bebé recién de unos cuatro meses, ¿no? mi hermana es más chica que yo, yo tenía ahí diecinueve años, mi hermana tenía dieciocho, diecisiete, y no sabíamos qué hacer porque, la infancia había sido buena, linda, pero no nos habían enseñado a lo que iba a ser después la lucha de la vida. Es como que habíamos vivido en una cajita de cristal y esa caja de cristal se rompió. Y, bueno, la primera experiencia fue con la estatua y la segunda experiencia fue con esto. Quería volver yo porque digo, no quiero estar perdido, quiero volver a casa, quiero estar con mi hermana, quiero aprender a hacer mi vida. Y yo estaba cansado y no iba a poder volver las ocho horas caminando entonces pasaban camionetas para la salida justo donde estaba la salida de la playa y yo de la salida de la playa estaba a dos cuadras. Y hacía dedo para que me subiera alguna camioneta y nadie me daba bolilla. Y hacía dedo y nadie me daba bolilla. Tardé una hora más o menos así. Y ya estaba desesperado rezando y pidiendo a Dios que alguien me ayudara y de repente pasó una camioneta y frenó como a los diez metros y me llamó sin yo haberme parado, sin yo haberme dicho nada. Y paró y subí y me llevó hasta la subida hasta la salida de la playa y pude volver a casa. ¿No? y sentí que ahí de vuelta Dios estaba. Que Dios estaba acompañando, que Dios estaba conmigo. Me pasó lo mismo un día que vuelvo de trabajar. Yo como como vigilador tengo cualquier horario a veces, a veces de noche, a veces de tarde y una vez me tocó venir muy tarde de casa y en todos lados es peligroso y te puede pasar algo. Vuelvo, ¿sabes? Bajo del colectivo y el colectivo que me deja a mí, el bus que me deja de casa es una cuadra. Bajo del bus y pasa un grupo de chicos que eran como cinco o seis muchachos ¿no? Por la misma cuadra que yo paso el bus. Yo cruzo ¿no? No hago ni media cuadra y ya los chicos doblan volviendo para donce y yo. Wow. Digo acá me van a robar o me van a golpear. Lógicamente. vos sabés que de milagro que es lo que digo yo y lo cuento en la catequesis incluso apareció un auto con un solo hombre un auto viejo ni nuevo nada ni arreglado nada un auto viejo con un solo hombre se me paró al lado yo digo bueno me va a preguntar una dirección o algo no me dice subí que soy policía si no te van a robar entonces yo quedé desconfiando viste y me dice no no soy policía pero te van a robar en serio me dice subí porque vivo acá media cuadra le digo no importa me dice subí porque te llevo hasta la puerta y subí y me llevó efectivamente hasta la puerta de mi casa wow entré y los muchachos pasaron de largo y después volvieron de vuelta para su recorrido o sea llegaron la vuelta y volvieron de vuelta para su recorrido nunca más apareció esa persona nunca supe cómo se llamó increíble las esas son las las bondades digamos las caricias de Dios que de repente pasan en la vida y no te puedes explicar y simplemente das gracias por esas por esas bendiciones que de repente recibís ¿no? sí es eso y déjame déjame hacerte otra pregunta llevas 37 años en este en este caminar como como catequista muchísimas experiencias muchos años de formación incluso con tu esposa pero pero llama la atención ahora en este en este tiempo digital ¿no? con con la las redes sociales y todo eso nosotros te encontramos por por tu página de Facebook hora de de catequesis y quiero preguntarte cómo cómo haces ese salto vos de 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 ser catequista presencial en la parroquia a decir me gusta esto de las redes sociales creo que aquí puedo hacer algo cómo cómo nace esa iniciativa creo que la iniciativa saltó también igual que con cuando me fui de mi parroquia al seminario necesitaba algo más ¿no? ya en mi parroquia ya había o sea hora de catequesis ahora en junio primero de junio cumple cinco años eh yo me sumo al Face en el 16 17 17 ¿no? porque antes no teníamos celular ni nada de eso no sé o sea económicamente no somos muy pudientes digamos estamos al límite y alcanzamos al mes nomás porque aparte hasta hoy este año que recién empezaron los chicos a trabajar era el único que trabajaba y sustentaba la familia era yo y somos seis entonces me fui cuando me incorporo al Face en el 16 ponía cosas con los que me seguían que yo iba viendo que me gustaban de de sumarle a mi Face no solamente poner mi experiencia que que me pasó en el día o algo sino que contarles algo de Dios porque si es lo mío lo mío es contar de Dios ¿sí? no se llamaba Hora de Catequesis cuando empecé se llamaba Hora de Evangelizar es aquella frase de de otro lugar que ahora no me acuerdo entonces puse Hora de Evangelizar pero porque no se confunda después cambié a Hora de Catequesis por el tema de que bueno Hora de Evangelizar puede ser tanto como para los protestantes como para nosotros sí sí entonces Hora de Catequesis es más propio de la Iglesia Católica entonces empecé con Hora de Catequesis en mi propio Face y algunos que vieron mi Face y mi Face personal me dijeron ¿por qué no te sumás a este grupo? y algunos de los que me sumé fue Materiales para Catequesis o Católicos Cartoon y fui poniendo ahí como Hora de Catequesis mi material o el material que yo veía que podía compartir para los demás también me sumé así cuando vieron el material de Catequesis y Católicos Cartoon a otros grupos más ¿sí? me pidieron ser administradores de varios grupos y eso fue durante el 17 2017 2017 casi a finales del 2017 yo tengo problemas con una de las con un grupo y una administradora que me puso como para acompañarla como moderador y no le gustó después mi intervención entonces y no sé si o sea con buena suerte o con mala suerte me dijo ¿por qué no armás tu propio grupo y no me modificás el mío? me dice ¿viste? y entonces me dio la idea digo me dio la idea de armar mi propio grupo empecé después armando mi propio grupo con la Catequesis que primero era una página porque está la página también como no sabía cómo armar un grupo armé la página y desde la página después armé a los dos meses el grupo Hora de Catequesis y entonces se invitaba a los que ya conocían otros grupos a donde yo había publicado a que se sumaran a horas los invitaba para que se sumaran a horas de Catequesis nunca pensé que iba a llegar a tanto porque no era la idea tampoco o sea poner solamente un granito de arena o ayudar a los demás con el material porque yo no lo tengo o sea yo no lo tuve y a mí me pasó que al no tenerlo me costó la Catequesis entonces me gusta ayudar que los demás también tengan material ¿sí? Material viejo material nuevo yo por ahí lo de mi face en mi Catequesis personal me cuesta ponerlo porque no porque es del face ¿viste? uso más bien mi material viejo por ahí soy más de pizarrón eso es lo gracioso yo soy más de pizarrón que de una tablet ¿viste? yo te explico las cosas yo te doy una Catequesis vos me das un pizarrón y yo te hago todo pero acá descubrí que podéis conseguir más material yo busco cuando me pidan tengo mucha gente de todos lados que me invitan a ir ¿no? pensando que yo soy de ese país muchos creen que soy de México muchos creen que soy de de Centroamérica ¿no? y cuando se dan cuenta de que soy de Argentina ¡uy! ¡qué lejos que estás! ¿viste? entonces cuesta para que pongo más a la luz porque si no va a ver nada eh cuesta para que me me vean ¿viste? y me han invitado a todos los lugares con gusto si podía iría y los ayudaría pero no puedo eh pero eh me gusta ayudar ¿no? ¿por qué? porque como dicen ¿no? el que remó y las aguas y las tormentas sabe lo que es la tormenta entonces como padre no quiero que mis hijos vuelvan a remar en la tormenta entonces como catequista no quiero que otros también pasen de eso puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos en Facebook como Un Alto en el Camino Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arevalo además puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify YouTube Apple Podcast Google Podcast Anchor FM Pocket Cast y Radio Public buscanos como Un Alto en el Camino en la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe seguimos platicando en Un Alto en el Camino con Alejandro Valeriano Seco quien nos está contando los inicios de esta página web bueno grupo en Facebook Hora de Catequesis y quiero preguntarte Alejandro tú comenzás este grupo comenzás a tomar material material que encontrás que difundís de las páginas que seguís y todo lo demás pero una cosa es tener la página ¿no? y otra cosa es ver la cantidad de gente que se va sumando buscando información buscando los recursos que vos estás presentando ¿cómo llegaste a tener 300.000 seguidores? que es muchísimo en Facebook para una página católica una de las cosas que veía yo en los demás grupos es que cuando estuve como administrador ¿no? vos tenés la ventaja de que bueno ves que quién se quiere sumar que quiere publicar o que no ¿viste? y siempre veía que quedaban colgados 300 400 500 mil publicaciones o gente que quería incorporarse al grupo y una de las cosas que me puse es dejar que entre todos al grupo dejar que entren todos al grupo y el grupo se va a decantar solo porque si vos mostrás como sos el otro te va a aceptar o no y se va a alejar si no te quiere ver o te va a recibir si es afín a vos entonces la mayoría de las cosas y creo que estoy tratando de estar activo siempre de revisar a la mañana o revisar a la tarde cuántas publicaciones hay cuánta gente hay sé que también tengo más de lo que dice la página porque yo voy contando los que acepto ¿viste? y sé que no me los pone todos así que estaría casi como 400 mil wow muchísima gente sé que a veces tengo problemas porque tengo que bloquear alguno sé que a veces tengo que rechazar también muchas publicaciones que no van con la página o la página trata de ser una ayuda para la catequesis ¿sí? no ponemos rezos porque ya hay grupos de rezos eso es lo que lo explico yo a la gente ¿no? no pongo rezos porque ya hay gente o sea hay grupos destinados para oraciones y no pongo pongo algunas misas no pongo todas las misas porque si no se va a llenar todo el misa y no es un grupo de misas ¿sí? no pongo rosario por ejemplo porque grupos de rosario ya hay entonces que pido que vayan a esos grupos ¿eh? porque cada grupo o sea que es como un carisma cada uno ¿no? en la diversidad de carisma se ve la gracia si no no ves la gracia ¿eh? nosotros somos como una gran familia ¿eh? y cada uno tiene que tener un servicio esta hora de catequesis es un servicio por eso hora de catequesis también me han o sea me han pedido cantos que trato de ponerlos me han pedido que yo también el hecho de tener la variedad y tener material que busco tanto en google como en instagram como en facebook como en twitter de las distintas páginas que van poniendo ¿eh? trato de que sean páginas conocidas y las dejo o sea cuando por ahí antes no antes robaba y no ponía ningún nombre ahora sí pongo el nombre de la página para que la gente vaya a esa página claro claro ¿eh? ¿no? que vaya a esa página mirá esta página esto que publiqué salió de tal lugar entonces andá a tal lugar a buscarlo ¿no? y la gente confía mucho en eso que es por ahí que se sumaron por eso no no sigo una línea estricta porque también me ha pasado que tuvimos que un amigo que era creo que de El Salvador bien volvamente dicho cerca de El Salvador se hizo monje franciscano y había armado una página no te voy a decir el nombre porque no cabe la cosa ahora entonces nos dejó como administrador a cuatro personas a mí primero porque estaba él y yo nada más primero y después puso a tres más uno de los administradores se empezó a quejar de los demás y entonces una señora y yo que ya teníamos grupo aparte decidimos separarnos claro sí son cosas que también a veces la idea de las personas es diferente claro como decías el otro día charlaba con una persona no discutía sino charlaba sobre el criterio ¿no? el criterio que le quiere poner uno al grupo o el criterio que le quiere poner a la página que uno tiene ¿no? por ahí no combina con tu criterio pero sigue siendo un criterio católico y eso es lo importante es lo importante y lo importante es sumar ¿no? claro entonces ese era el punto como vos dijiste sumar yo veía que se llenaban las publicaciones se llenaba la gente que quería participar y esta persona no los dejaba por tanto tío no quería por ejemplo una cosa graciosa o sea yo publiqué algo y después uno de mis oídoras también lo publicó entonces se quejó conmigo de por qué yo copiaba lo que si fijase que era mío lo que ella había puesto entonces fue esa división la que hizo ver mi criterio para mi grupo acepto a todos acepto a todos y después lo charlo con ellos es decir bueno cometiste un error bueno te mando un mensaje por Messi con relación fraterna en silencio por Messi ya te hablo te digo bueno mira pasó esto esto y esto y bárbaro si te rechazo algo mandame un mensaje por Messi yo te digo por qué te lo rechazo o bien como le digo a muchos vos querés publicar en mi en mi grupo mandame lo que vos querés publicar si yo lo acepto ponele un logo o ponele un nombre que yo pueda identificar entonces cuando yo los reviso yo sé que es el tuyo entonces voy y me es más fácil porque siempre tengo doscientas o trescientas publicaciones que a veces tengo que que ir viendo y no tengo tiempo claro imagínate imagínate estar tratando de clasificar trescientas o más solicitudes eso es un trabajo en sí mismo y quería preguntarte eso precisamente interactuas con tantas personas y quisieras saber si si tenés por ahí alguna experiencia con alguien algún par de personas que te haya marcado profundamente que te haya dicho esto que estoy haciendo vale la pena realmente con alguna sí todavía sigo rezando por Mónica Mónica no me acuerdo dónde es que me pidió primero te mandé un mensaje interactuado por Messenger todo es por Messenger ¿sí? le digo yo estoy para ayudar yo estoy para servir querés conectarme conectarte con un mensaje de Messenger en este contexto Mónica tenía problemas maritales me pidió rezar por ella y y se fueron arreglando ¿no? y los fuimos conectando y hablando y viendo que que sus problemas maritales estén mejor ¿no? y que que la compañía y la ayuda no el hecho de y estuvimos creo que un mes y medio conectados todos los días hablándonos otra señora que era de Palma de Mallorca donde estuvo el volcán de España hace poquito el año pasado el anterior que destruyó que destruyó todo también ahí estuvimos conectados durante el tiempo del volcán todos los días porque ella me iba contando todo lo que sufría ella no vivía propiamente en la isla pero vivía en la otra isla de enfrente y entonces me iba contando todo lo que ella iba sufriendo y todo lo que iba pasando entonces yo le trataba de comunicar le trataba de decir la experiencia la vivencia veíamos que la iglesia hasta el último momento estuvo después bueno después el derribo entonces llegamos con la esperanza y que hablábamos y que contábamos así también bueno otras señoras como te digo que me han invitado a que vaya a su lugar para dar catequesis para formarse para acompañarlos cuando le cuento a mi señora también tiene ganas de ir pero es imposible y las vivencias de la gente las vivencias de la gente mucha gente incluso tengo a una chica que es de Bahía Blanca provincia de Buenos Aires que es como de donde yo vivo a más de 500 kilómetros que me habló la semana pasada comienza la catequesis nunca dio catequesis entonces que si la podía ayudar para su primer encuentro si qué temas tenías que dar cómo hacerlo cómo llegar a la gente entonces ir viendo y buscando y preguntándole a mi señora que ya da catequesis de niños hace más tiempo que yo y cómo hacerlo cómo hablar cómo estar con la gente y y escribirle más o menos un itinerario un temario como para que ellos puedan trabajarlo si wow el hasta hace dos años que te dije que yo estaba en catequesis adultos usamos un temario que armamos nosotros mismos habíamos armado un temario con el sacerdote que estaba en su tiempo cuando yo empecé en el 96 con 10 temas y lo usamos hasta hace dos años ese temario y en un temario escrito a máquina y nada más 10 puntos quién es Dios la fe la oración la Biblia la Iglesia los sacramentos mandamientos y pecados Jesús María y la vida cristiana esos 10 temas se daban catequesis adultos tanto de autismo como para patrimonio y tenías que darlo en un año nada más que acá es un año de adultos adultos o jóvenes adultos o jóvenes mayores de 18 y te digo que incluso lo compartí hace un poquito con una señora que quería un temario para catequesis adultos se lo compartí también para que bueno yo lo que hice fue agregarle citas del nuevo catecismo porque antes teníamos los temas nada más y los materiales y el desarrollo tenés que hacerlo vos con tu impronta ¿no? y como yo empecé siempre con la impronta de uno bueno entonces le agregué hace unos 4 o 5 años notas del catecismo del nuevo catecismo como para que tuvieran un poquito más de material la gente que buenísimo o sea es decir te puede buscar la gente a vos en tu grupo hora de catequesis y decir Alejandro te necesito porque necesito que me guíes tengo que dar catequesis quiero recibir catequesis ayúdame sí 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 eso hace o sea por mes y ya tengo un montón de gente que incluso lo pongo o sea cuando publico algo por ejemplo de cuaresma ponerle de cuaresma ahora y te piden por ejemplo pusiste de cuaresma y te piden de la santísima trinidad en los comentarios te ponen me pones algo de la santísima trinidad entonces voy yo y le contesto en el comentario te mando algo por mesillas y por mesillas yo voy y me comunico con esa persona le digo te mando esto de la santísima trinidad o el tema que necesites si le pongo por ejemplo de primera comunión no tenés lo mismo para confirmación entonces voy y le digo bueno por mesis se te mando para confirmación porque a veces publico una semana una comunión confirmación bautismo como he hecho y a la otra semana están pidiéndote de vuelta entonces les digo bueno fíjense en en el archivo de fotos que están todas las fotos ahí de todo lo que yo publico porque publico fotos porque así es mejor lo que vos ves lo podés visualizar y podés guardarlo mejor entonces eso ayuda a que la gente pueda absorberlo mejor claro así entonces o anda la lupa y pones el tema y te vas a tratar todo lo que publicamos ¿no? por eso trato incluso o sea si busco algo en google o si busco algo en internet ¿no? me tomo el tiempo de hacerle captura de pantalla a todo incluso lo escrito lo que está escrito para poder ponérselos a la gente y que tenga así acceso no directamente decir bueno te pongo el link y vos andas a buscarla no yo me tomo el tiempo de sacar captura de pantalla o bajar la foto armarlo porque trato de armarlo con un sentido que tenga sentido catequístico una frase o algo varias frases o lo que sea o si es un tema por ejemplo como te dije en la Santísima Trinidad no voy a buscar una sola foto sino voy a buscar varias y a veces se queja mi señora que tengo mucho tiempo también en el rey me imagino me imagino mira para ir cerrando el programa porque realmente podríamos platicar muchísimo pero quiero hacerte esta pregunta hoy por hoy ¿qué significa para vos hora de catequesis en lo personal? en lo personal y es como te dije antes es como un hijo más como dicen ¿no? es es mi carne a tierra es mi conexión con Dios es mi conexión con la catequesis ahora todavía en la capilla todavía no comenzamos la catequesis ¿está? como es la capilla del cementerio tenemos la gracia y la desgracia de que viene poquita gente porque es el cementerio tenemos más gente de paso que gente propia del lugar entonces en la catequesis siempre tenemos cuatro cinco chicos nada más yo estoy dando confirmación ahí ahora entonces mi mi sed mis ganas de dar catequesis yo la vuelvo acá en hora de catequesis ¿no? es mi forma de dar catequesis ¿no? hora de catequesis es mi forma de dar catequesis de pensar en cristiano ¿no? que esa era otra de las frases que también ¿no? muy bonita por cierto pensar en cristiano que bonita frase realmente sí ese iba a ser iba a ser otro grupo después que dejar ahora o armar otro grupo pensar en cristiano y ahí sí abarcar un poquito más no solamente catequesis pero trato igual de meterlo en que en hora de catequesis pongo chistes pongo otras cosas como para que la gente también vea que esto es todo vivencial es vivir la experiencia de Dios esa es la catequesis para mí ¿no? vivir la experiencia de Dios y transmitírsela al otro ¿no? ha pasado yo o sea me encuentro con gente que dica tequesis antes y uno de los primeros grupos que había adultos varios después fueron ministros de la Eucaristía algunos se metieron de religiosas ¿no? y bueno fueron siguieron en la parroquia mucho tiempo ¿no? entonces bueno uno ve los frutos mucho más rápido que con los niños ¿no? pero también te ayuda eso a que vos te fortalezcas claro y pensando imagínate me llamó muchísimo la atención lo que hablábamos antes que decías cuando tú comenzaste con los otros cinco locos dijiste vos ahora en acción católica otra monja y tú llegándole a más de trescientas mil personas a diario a diario los frutos los frutos son enormes realmente y quedo maravillado porque te veo a vos y veo una persona con los pies sobre la tierra una persona que genuinamente está haciendo las cosas por amor a Dios por la razón que es ¿no? que vos mismo lo estás diciendo por dar la catequesis por esa ansia de seguir dando catequesis me sorprende la 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 dedicación que tenés para con esto y invito a todas las personas que nos están oyendo que vayan al grupo que vayan al Facebook y busquen el grupo hora de catequesis que se unan porque hay recursos maravillosos hay recursos que todo todo católico necesita para poder seguirse alimentando de la de la palabra de Dios a través de la catequesis que es uno de los pilares fundamentales de nuestra iglesia y hoy sí hoy sí para cerrar la última pregunta nosotros misioneros digitales católicos en este año 2023 estamos hablando estamos practicando la esperanza y practicando la esperanza nos hemos topado con la frase algo bueno está por venir quiero preguntarte a vos Alejandro en este sentido en este sentimiento de esperanza que es ese algo bueno que está por venir para vos te digo que hay varias cosas en hora de catequesis es seguir formando a los demás y llegar a más gente en lo personal poder arreglar la casa y seguir teniendo la experiencia de Dios es lo más importante seguir que a veces nos cuesta mis hijos ya no tienen tanta la experiencia de Dios y nos acompañaron sí cuando eran adolescentes en la catequesis pero después nos dejaron nos dejaron y creen en Dios tienen los fundamentos como te dije la educación es importantísimo tienen los fundamentos ellos tienen la ideología o sea la ideología cristiana tienen en su cabeza pero no la practican tal vez porque nos ven que a nosotros nos asorbió la catequesis nos asorbió la iglesia y al ser grandes nos pudimos participar en todo lo que ellos querían pero tenemos la experiencia con la esperanza con mi señora de que ellos siguen creciendo o sea su su semilla está sí así es su semilla está va a crecer en su tiempo de Dios esa es mi esperanza y como siempre digo más allá de que bueno hasta el cielo no paramos en el cielo nos vamos a encontrar que esa es mi esperanza o sea que siempre lo que les digo cuando termino la catequesis más allá de que les pido alguna promesa o algo que hagan por su confirmación terminemos así la catequesis es que en el cielo nos vamos a encontrar esa es mi esperanza encontrarme con mi mamá con mi mamá que se fue con mis hijos con mis hijos encontrarme con nosotros y cuento la última tuvimos dos abortos espontáneos porque tenía un señor dos embarazos el primero fue al poco tiempo de estar casados de recién casados o sea primerizos no sabíamos cómo cuidarnos mi señora estaba embarazada de dos meses y perdemos a un bebé nos quedamos mal nos quedamos mal fuimos al hospital hicieron un raspado ahí dijeron que bueno que respeto que había perdido y vos sabés que empezamos a rezar a rezar a rezar y en ese término de esa semana que después de llorar la pérdida soñamos los doce los dos soñamos lo mismo que una beba una nena de unos diez años se acercaba a nuestra cama y nos despertaba los dos esa misma noche soñamos que una nena de diez años venía a nuestra cama y nos despertaba esa es María del Rosario que es nuestra hija ¿no? tuvimos después a Matías después tuvimos a Esteban y de vuelta nos pasó lo mismo perdimos un la que iba a ser la madrina eh la llevamos al médico con la que iba a ser la madrina llevamos al médico a mi señora y cuando la salud raspado ahí ella la madrina sintió que era una nena entonces tenemos a Cecilia ¿no? entonces somos una familia muy grande de ocho personas y somos ¿eh? porque recordamos tanto el veintitrés de enero como el tres de septiembre ¿no? a María del Rosario como Cecilia incluso lo rezamos incluso el más grande eh durante cuando era más chico siempre le rezaba a su hermanita a su hermana mayor ¿eh? eh y siempre le hacemos recordar ¿no? incluso en el comedor tenemos corazones con el nombre de todos y con el nombre de María del Rosario y María Cecilia a veces nos preguntan a veces otros no pues ya se ya saben y siempre lo cuento la experiencia de Dios que eh nos inculcó el sacerdote ¿no? siempre a rezar por los chicos abortados ¿no? abortados a propósito o abortados naturalmente entonces tenemos nosotros a estas las dos personitas que están con papá con mamá con mi suegra que también hace dos años se murió pobre que nos esperan allá y vos hablabas de la esperanza ¿cuál es mi esperanza? mi esperanza mi gran gran esperanza es ver a mis hijas es encontrarme cara a cara con mis hijas ¿no? tengo acá los cuatro varones son terribles pues encontrarme con mis hijas sería una alegría inmensa de Dios una bendición buenísima ¿no? tú lo has dicho qué bendición y qué esperanza qué linda esperanza para el futuro ¿no? porque al final para allá vamos todos para allá vamos todos hay que ser lo mejor que podamos en este en esta tierra con los talentos que Dios nos ha dado y esa es nuestra esperanza vernos allá todos qué maravilla nuevamente la invitación para todos a que sigan al grupo Hora de Catequesis en Facebook Alejandro ha sido un gusto platicar con vos esperamos a todos que que usen esos recursos que están disponibles no sólo a través del grupo de Facebook de Hora de Catequesis sino a través de muchísimos cientos de iniciativas que hay ahora en línea el que el que quiere permanecer en la ignorancia y no conocer a Dios es porque ya así lo quiere porque ahora sí tenemos material por todos lados así es que ha sido un gusto tenerte acá esperamos esperamos en Dios que esta misión que te ha dado de seguir catequetizando a muchas personas dando esa educación en la fe que es tan necesaria la puedas seguir haciendo y desde un alto en el camino misioneros digitales te deseamos lo mejor vamos a estar conectados sin duda digitalmente Alejandro muchas gracias gracias a vos muchísimas bendiciones gracias y gracias a todos los que nos han escuchado en un nuevo programa de un alto en el camino nos volveremos a encontrar en un nuevo programa y mientras tanto nos encontramos en el Señor recordando que algo bueno está por venir gracias por hacer un alto en el camino échale ganas ponele energía y confía en Dios porque algo bueno está por venir nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe